¿Qué sería del fútbol si no ocurren situaciones graciosas en él como caídas, fallos, errores y muchas situaciones que pueden ocurrir en este deporte? Es por ello que te traemos momentos graciosos del fútbol, y te recomiendo que te quedes, porque te vas a reír seguro. Suscríbete rápido, porque comenzamos con este futbolista que estaba en la persecución de un rival, e intentó agarrarlo para detenerlo, pero en vez de eso cayó al suelo golpeándose con su trasero. Pero, vemos como el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota, dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño, y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate como este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, esta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que este cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño troleó a César Aspilicueta, cuando le extendió la mano al español y este fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. ¡Vaya, pero qué picardía de este jugador! En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca, y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, esta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final, se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a donde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro, e inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo este jugador fue empujado hacia la valla publicitaria, sobrepasándola por encima, y cayendo del otro lado, aunque se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo, y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota, e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque. El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. ¡Vaya manera de celebrar un gol! Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado. Pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate como este jugador hizo algo chistoso, después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella, y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron. Después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él, hizo que el DT se desestabilizara y cayera, aunque los dos luego se dieron un apretón de mano y quedaron en buenos términos. Pasamos con la imagen de este encargado de la seguridad que, cuando se disponía a recoger la cinta policial, se cayó al suelo, pero inmediatamente se levantó para empezar a recogerla. Parece que Mohamed Salah y Alexander Arnold se quedaron un poco dormidos. Cuando sus compañeros ya se habían movido para el saludo protocolar, ellos se quedaron distraídos mirando hacia otro sitio. Tuvo que ser el egipcio el que le avisara al inglés para que se moviera. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla. Y haz clic ya. Rápido. Dale bro. Rápido.